¡Vaya sorpresa la que nos llevamos cuando Carlos Cuevas nos reveló que fue extorsionado por las autoridades de nuestro país! Él mismo nos cuenta qué fue lo que pasó. Aseguró que es muy desagradable este tipo de situaciones donde deberían de hacer algo al respecto. Y este es el mensaje que les envía a los involucrados que hacen posible que en México la corrupción siga en aumento. Informó Mariana Cepeda. ¡Suscríbete al canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos! ¡Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos!